Voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 A veces llega la lluvia, para limpiar la cejilla A veces solo una gruta, para vencer la cejilla Y para qué llorar, para qué si duermes la vida Y para qué sufrir, para qué si hacer la vida Hay que vivir la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a bailar, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, la 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 Para que ver el vestido, voy a descargar el silencio Para que traer el camino Y para qué llorar, para qué si duermes la vida Se olvidar, se olvidar, se olvidar, para qué si duermes la vida Es olvidar, p cada vez Voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reir, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 ¡Voy a reír, voy a bailar! 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 ¡Vivir, vivir! ¡Voy a reír, voy a gozar! ¡Vivir, vivir! ¡Vivir, vivir!